Música Ahí va qué hermoso Uno de los kilos Ea, 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 ea Baila, baila, baila ¡Vamos! 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 ¡Que me es chope! ¡Vamos! 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 ¡Ya se casó el judío neto! ¡Qué rollo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! La NBA La NBA la NBA molta La NBA punto 2 Una bailadita, judillón, una bailadita A ver, ahora sí baila, baila, baila Uno de los chilos Esto es guión Ea, 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 ea Esto es guión 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 Gracias Gracias Gracias